LDI presentó en la Ciudad de México su nueva línea de bocinas X-Boom, una serie de altavoces que llevan el sonido a otro nivel. Creo que algo de lo más importante que tenemos en LDI es la parte de innovación. Nosotros en el mercado de bocinas tenemos ya una trayectoria larga, una trayectoria importante. Tenemos alrededor de 15 productos distintos que conforman toda la familia de audio de LDI. Esta bocina en particular, X-L7, es parte de una división de rafles en la que ya tenemos tres productos de rafles que son conectados hacia la luz, que tienen mucha potencia, que están hechos para la fiesta. Este en particular está hecho para hacer portátil, para trasladarse. Tiene rueditas, tiene una manija, para tener mucha interactividad, puedes colocar mensajes, tiene muchas bocadas. Hoy en día estamos recibiendo los datos de audio en global desde el sector de los países, debido a que está en el mercado y también el PIB. Cuatro meses más curioso, tiene la tendencia de mercado total de audio y video, total de falta siempre en la tela, disponible. Bueno, el mercado de rafles en particular, en América Latina, pero en México, ha crecido muchísimo. El año pasado creció más del 40% en términos de mercado en México. Es un mercado grande y es un mercado que está creciendo porque otra vez regresaron las reuniones, ya no, pareciera que para todos ya la pandemia se ha acabado, pero es que no hace tanto que se terminó. Entonces ya hay reuniones, hay personas que se están reuniendo. Nos quedó mucho de la costumbre de vernos al aire libre y este tipo de bafles de soluciones que son inalámbricas, imagínate más de 18 horas funcionando al 100% al aire libre en una reunión, pues te ayudan mucho a que sea bueno. Bueno, ¿cómo nos vamos a posicionar? Pues con una bocina diferente, con una bocina distinta, cumpliendo primero con lo básico que es que suene bien y suene fuerte, que es lo que buscamos los usuarios que son de bafles, que no haya distorsión del sonido. Y segundo punto, que sea personalizable, porque hay diferentes equipos de usuarios. No todos nos gustan las luces o no a todos nos gusta una música o a otro nos gusta otra. Entonces tú tienes la capacidad desde la aplicación de GXBook, personalizar tu bocina, poner mensajes de texto y van pasando en tu bocina, poder determinar las luces si funcionan, si es a un lado o si es a otro, poder ecualizar la bocina y saber cuánto te queda de batería. Entonces creo que ese tipo de elementos hacen que sea distinta. Puedes seguir conectando una playlist por USB, tiene capacidad de conectar, por ejemplo, un micrófono para un karaoke o una guitarra, si quieres conectarla y sonar. Y obviamente se conecta por Bluetooth. Entonces creo que esa capacidad de dinamismo es lo que la hace diferente. Sonido en la changa fue el encargado de poner a prueba a LG X-Bone. La música. La música. Con el audio. LG X-Bone. Aquí en la pista. Con yo en la edad. LG X-Bone. Recomendado. 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 ¡Gracias!